Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de un nuevo código de averías para este vídeo, el F32, en nuestra caldera San Luis Duval, tema FAS Condens. ¿A qué alude este código? Bueno, como sabéis, siempre son orientativos y este código está relacionado con el ventilador. Bueno, ¿qué puede estar pasando? Que no está llegando al umbral correcto de revoluciones. Si no está girando correctamente, vamos a ver si está bloqueado. Si hay algo que lo obstruya, vamos a verlo. También el mismo cableado, que va de ventilador a la placa y viceversa, de placa a ventilador. Los conectores, el conector ese múltiple que lleva, que esté bien, que el conector esté bien insertado. Que puede parecer que está bien conectado, pero no ha llegado hasta el final. Vamos a mirarlo. Todo el mazo de cables, que estén en continuidad. La electrónica, ¿no? Que el suministro de aire sea el correcto, que no haya obstrucciones. Y una vez visto esto, pues seguramente daremos la solución al problema. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!